La clínica Santa Clara se ha caracterizado por dar atención gratuita a personas indigentes o de extrema pobreza, pero por lo delicado de su estado deben ser trasladados a otros centros hospitalarios más complejos. Pero su clínica no cuenta con ambulancia, por lo que acuden al cuerpo de bomberos, pero esta no escucha su llamado. No es la primera ocasión que pido la ayuda solidaria al cuerpo de bomberos, que es una institución municipal de servicio público a la comunidad. Hay que rogar al señor comandante Rómulo Vélez, en el cual yo hasta he tenido que rogarle peor que santo, para poder una ambulancia. Sí, es verdad, es público, es privado, pero también hago obra social, no necesariamente porque es privada, el señor tiene dinero. Ahí están los familiares, el señor es de escasos recursos económicos y se está haciendo una ayuda, pero la ayuda también debe ser canalizada también a los instrumentos de socorro que presten ayuda, no sean puro membrete, puro nombre, puras medallas. Le he pedido de favor, le he rogado, hasta colmo ya no me contesta el teléfono. He llamado el 911 en la ciudad de Durán, porque ahí está en Entre Ríos, tampoco presta la ayuda. En los actuales momentos, el 911 no cumple el objetivo cometido, no ha cumplido la necesaria ayuda a las personas que deberiamente se soliciten. Si el señor tuviera dinero, recursos económicos, yo, que se pidiera la colaboración para que pague el transporte, pero no lo tiene. Un ciudadano de extrema pobreza que fue recibido en la clínica Santa Clara, donde fue atendido gratuitamente, tuvo que ser derivado a otro centro de salud, en el balde de una camioneta, por la negativa del cuerpo de bomberos de ayudar en su traslado. Lo trasladamos a un centro de salud o al hospital, pero no han podido ayudarnos definitivamente. He tenido que rogar, siendo una institución pública, para que venga a socorrer a estas personas. El vehículo en el que los trasladan es de su propiedad, doctor. Así es. Yo he pertenecido a una institución en la cual he sido más de 10 años voluntario, o sea que no es de ahorita. Mi ayuda viene ya de mucho tiempo a la Cruz Roja, a nivel cantonal y a nivel provincial. Entonces, no es que estoy figurando, estoy haciendo una obra que lo siento de corazón, porque las personas deben de ser eso, una persona humanitaria. Vicente Peso, Telemilagro.